Música Vine a ver la presentación preparada por la Escuela Superior de Danzas Estuvo espectacular Como siempre lo que hace la Escuela de Danzas de la provincia es hermoso Un homenaje a todo el arte de la Argentina A disfrutar como siempre, las veces que venimos la verdad que la pasamos re bien Hermoso espectáculo Que se le brinde la posibilidad a cada una de las escuelas de danzas, a los ballet de acá de la región Para que vengan a traer lo que hacen a este escenario es realmente un lujo Siempre agradecido que hayan estas cosas para disfrutar del arte y la impronta misionera siempre Música Para nosotros no solamente es un placer venir a poder hacer algo de lo que trabajamos Durante el año mostrando danza que es lo que a nosotros nos ocupa, nos apasiona y nos preocupa Que se siga trabajando y difundiendo la danza como expresión artística Que tiene un valor incalculable y que hace muy poco tiempo que se la valoriza realmente con esa valía Los chicos hoy trataron de hacer un recorrido por diferentes regiones del país Como nuestra institución también trabaja la disciplina danza clásica Tuvimos también una obra que representaba ese género que para nosotros también es sumamente importante Y después recorrimos el país con sus diferentes expresiones Estuvimos en el norte, en el centro, en el sur Y tratamos de demostrar algo de lo que se trabaja en la institución Excelente, yo creo que nosotros tenemos público que está ávido Tenemos este magnífico teatro que siempre es convocante Tenemos que seguir trabajando más y seguir mostrando más este tipo de espectáculos Porque con la respuesta del público nos podemos dar cuenta que ellos están esperando Que nosotros brindemos este tipo de eventos y tenemos un lugar inmejorable Agradecer en la figura del profesor Luis Marinoni a la doctora Claudia Gauto Que genera y permite y el público pueda disfrutar de lo que se trabaja En las diferentes instituciones Gracias por ver el video Gracias por ver el video